¿Estás produciendo buen fruto? Cuando vemos la Biblia, es muy claro que Dios quiere que tengamos una vida abundante. Y eso significa, cuando dice fruto, quiere decir buenas obras. Cosas que ministran, ayudan, asisten a otros, y los conducen a acercarse a los propósitos de Dios. Cuando examinas tu propia vida, ¿puedes ver mucho fruto? Y la pregunta que realmente queremos hacernos es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra vida sea una vida fructífera que complace a Dios? Bueno, esa es exactamente la pregunta que Yeshua, Jesús, el Mesías, responderá en este capítulo. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. El Mesías estará usando una frase que es muy importante para nosotros y tendrá gran significado para quienes tengan un trasfondo judío. Verás aquí, y es un capítulo famoso, mira el verso 1, Juan capítulo 15, verso 1. Yeshua comienza como lo ha hecho en muchos capítulos con este concepto, yo soy. Y hemos hablado del hecho de que este término, yo soy, refiere a su divinidad. Noten lo que dice aquí. Yo soy la vid verdadera. Esta palabra vid es, en un contexto judío, pues existen oraciones que dicen o contienen esta palabra. Y la palabra hebrea es gefen. Geffen. Y todas estas oraciones tienen algo en común, y es lo siguiente. Todas ellas hablan de santidad y de santificación. O sea, de vivir una vida que revela los propósitos de Dios. Su santidad a través de su gente. Y eso es exactamente de lo que se tratan las buenas obras. Se tratan de producir acciones buenas para que la gente pueda ver la santidad de Dios, manifestada a través de tu vida y de la mía. Y la manera como podemos hacer esto está aquí. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el guardián del viñedo. Vamos a empezar este capítulo 15, y veremos a través del capítulo 15, 16 y 17, una y otra vez al Mesías hablando sobre la intimidad y la unicidad que existe entre su padre y él mismo. Y es esta unicidad la que produce fruto. El Mesías nos instará a cumplir el deseo, el deseo divino, de que anhelemos ser uno con él, uno con su padre, y a través de esta unidad con ellos, poder realizar muchas buenas obras. Entonces dice aquí, Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el guardián del viñedo, y toda rama en mí que no lleva fruto... Bien, hay un problema. Si tú supuestamente estás en él, y no estás dando fruto, hay un engaño. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que él es la vid verdadera, y es a través de la vid que las ramas van a recibir todo lo que necesitan con el fin de dar fruto. Entonces, si hay alguna rama en la vid y no está produciendo buen fruto, bueno, hay un problema, y el Mesías lidiará con ese problema, y el problema es la falsedad. El problema es la falta de verdad. Entonces, cuando vemos este pasaje, dice, Y toda rama en mí que no da fruto, él la levanta, o sea, Dios el Padre, él la levanta, y encontramos que toda aquella que da fruto, él la limpia. Aquí tenemos una palabra griega muy importante. Es la palabra para limpiar, o incluso para aquello que resulta muy atractivo para una persona. Con esto quiero decir que es una acción que libera poder para que las cosas se hagan de la manera correcta. Entonces, es una palabra de gran potencial, y en este contexto significa podar. Estamos viendo una vid, y habla sobre la idea de podar esa vid, remover las cosas que son un obstáculo para que las cosas salgan bien. Entonces, si empezamos y estamos produciendo algo de fruto, lo que Dios hará es moverse en nuestras vidas con el fin de darnos un mayor potencial, que demos más fruto. Y todo esto vuelve al punto del cual hablábamos anteriormente, al deseo de vivir una vida abundante. Pero hay un problema. Mucha gente cuando escucha el concepto de vida abundante, ellos piensan en recursos materiales. Piensan en prosperidad, y bueno, yo estoy de acuerdo con la prosperidad, pero debe ser un fruto próspero, o sea, una abundancia de fruto, abundancia de buenas obras. Y ese es el centro de este pasaje. Necesitamos preguntarnos, ¿somos salvos por las buenas obras? No lo somos. ¿Permaneceremos salvos gracias a las buenas obras? Tampoco es así. Encontramos que la salvación viene solo por la gracia de Dios. Él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué debe venir a nuestra mente? Cuando escuchamos este concepto, vid, si vienes de un trasfondo judío, vid significa oración. Poré pre-hagafen, quien crea los frutos de la vid. Y lo que intenta decir es esto. Si queremos vivir esa vida santificada, poré pre-hagafen es una oración del Kiddush, que es una oración de santificación. Si queremos vivir esa vida santificada, ¿cómo lo hacemos? No podemos hacerlo sin su amor. Y si el amor de Dios está en mi vida, se manifestará como lo dijo el Mesías. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y ahora ustedes son llamados a hacer lo mismo, guardar mis mandamientos. Y noten el resultado. Vean de nuevo, verso 10. Dice, ustedes permanecen en mi amor, así como yo, los mandamientos de mi Padre, he guardado, y también yo permanezco en su amor. Estas cosas he hablado a ustedes, verso 11, con el fin de que mi gozo permanezca en ustedes. Aquí de nuevo, él habla una y otra vez en este pasaje sobre permanecer. Permanecer en la vid, permanecer en las buenas obras, mucho fruto, permanecer en su amor, permanecer en sus mandamientos, y ahora el resultado es gozo. Entonces, hay una progresión. Y esto es clave. Ya sea que lo sepas o no, lo que estás buscando es el gozo. Este gozo que nos da paz, contentamiento. Eso es lo que todos en verdad están buscando en sus vidas. Lo que encontramos aquí es que el Mesías establece algo. Él dice, ¿saben qué? Quiero que hagan muchas buenas obras. Y quiero que lo hagan para que su gozo sea completo. Así que si quieren vivir una vida feliz, si quieren experimentarla, necesitan seguir la progresión de permanecer en el amor de Dios, y la forma como lo pueden hacer es obedeciendo su palabra.